¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomaron la Quince Sur Con rumbo pa' Sinaloa Les pusieron un retén Al entrar a Navojoa Ahí parecía el infierno Pelearon casi una hora Estaba la PFP Judiciales del Estado Municipales y guachos Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando los levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Veo a contar, veo a contar Dicen que es gente del GEME Otro dicen que es chapo Se baja el cerro y no toca ¡Suscríbete al canal! Pues son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tienen la voz de mando Ahora sí ritmo Ahora sí ritmo Me dicen el veinticuatro Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman tecate Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio donde ando Se anda rifando la muerte Que ya vengan los bares A cantarme mis corridos Traigan frito y cerveza También botella de vino Y ahí le voy a dar un cordial saludo Para mi compa Fermín Y mi compa Cheferote Y vámonos pa' Sinaloa Tengo plebada a mi mando Pero también tengo jefe A quien yo respeto a muchos Porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo Por eso tengo un lugar Y en el momento preciso Me la he sabido jugar Los números andan fuertes Por todos es muy sabido Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos 5-4 viejo